Amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, yo soy Alundo Velásquez y esta es mi columna cuenta hasta 10 de esta semana que precisamente la dedico a esa difícil situación que es morir siendo un policía estatal y sin el apoyo del gobierno. El 6 de agosto murió recientemente un oficial de la policía estatal, Eduardo Romero Blanco y nos enteramos a través de redes sociales de su muerte porque su hijo avisó que se haría el funeral en la población de San Antonio, Miahuacán y Coronaco. A los pocos minutos se corrió la aversión entre los compañeros y cuando sus compañeros empezaron a plantear qué es lo que había ocurrido porque al parecer falleció de una enfermedad nada que ver con COVID-19 porque aunque ha habido muchos temas de responsabilidad dentro de los mandos medios de la policía estatal y han exigido a sus uniformados que asistan a ciertos operativos a zonas donde pues se pueden estar conglomerados y pueden contagiarse. Este agente pues no se contagió de COVID sino que fallece de otra enfermedad y se queda pues digamos a la deriva. Los estatales empezaron a preguntarse qué había ocurrido con los acuerdos que habían firmado en el último movimiento laboral que encabezaron varios de ellos que también fueron despedidos y otros tantos que continúan en la policía estatal. Un acuerdo que por cierto había firmado el ahora subsecretario de Gobernación Ardelio Vargas Posado y también la entonces funcionaria de Secretaría de Seguridad Pública Carla Morales. En estos acuerdos pues se habían entregado otros temas por ejemplo apoyos, supuestamente se entregarían apoyos a aquellos agentes que tuvieran algún tipo de enfermedad o fallecieron por alguna enfermedad y pues este beneficio nunca ha llegado. También un seguro laboral que también un apoyo digamos por fallecimiento y tampoco ha llegado. Entonces a pesar de que a los policías estatales se les había prometido estos apoyos por ejemplo de gastos funerarios de hasta por 50 mil pesos, pues hasta el momento a la familia de este agente, el agente Romero, pues nunca se le informó si realmente obtendría ese beneficio. Ni ninguno de sus alternos ni de sus jefes le ha informado qué es lo que va a pasar con estas promesas que se habían hecho. Les digo que también había una promesa de un seguro de vida de 242 mil pesos según esa minuta que firmaron estos funcionarios a nombre del gobierno de Puebla. El hecho es que van ya 14 meses desde que se realizó este paro de labores entre los agentes de la policía estatal, entre que muchos de ellos pues salieron por encabezar este paro de labores que duró tres días. Ya pasaron esos 14 meses después de que firmaron estos funcionarios los acuerdos. Acuerdos que incluso fueron colocados en algún tipo de pancartas para que se analizaran en las mesas de negociación y que formalmente, supuestamente, el gobierno del estado les haría a los policías estatales. El hecho es que como esta familia, como la familia Romero, muchas familias de policías estatales están en vilo y desconocen qué es lo que ocurrirá con estos beneficios que supuestamente se les iban a dar después de este movimiento laboral. Hasta el momento, pues, ellos implican... Bueno, se implica que ellos en el campo de acción, aunque mueran en campo de acción, sí se les entrega algún tipo de apoyo. Pero fuera de eso, no tienen conocimiento de más que se pueda hacer. Y menos, a pesar de que esto se firmó en un acuerdo con las autoridades estatales en, yo creo, el único o más reciente pleito laboral que ha tenido o ha enfrentado la administración de Miguel Barbosa Huerta. Esto fue mi columna cuenta este 10. Yo soy Edmundo Velázquez. Recuerdenme seguir en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Mundo Velázquez. En Twitter como arroba Mundo Velázquez. En Instagram también me encuentran como Edmundo Velázquez. Ahí estoy pendiente de cualquier información, cualquier tip. Y también, obviamente, en las redes de Página Negra, arroba la Página Negra MX en Twitter o la Página Negra en Facebook. Nos pueden dejar ahí sus inbox, denuncias, cualquier tipo de alerta, cualquier tema que pase en su colonia. Todo es anónimo si ustedes lo desean. Gracias y seguimos pendientes para esta y más información.